Música Nuevamente, ¿no? La empresa agrícola Tercer Mundo está sufriendo, pues, siendo víctima de una invasión, que es una cosa ilegal. Es ese terreno que está acá a las palas, ¿no? Es la propiedad de Agrícola Tercer Mundo. ¿Cuántas historias? El viernes, el día sábado, hemos terminado de sacar la chala acá de cosechado. Entonces, ya la señora, ya se cree, ya está ganadora con un supuesto, un proceso judicial, en la cual ha sido ahorita declarado nulo toda la resolución. Entonces, ella, anteriormente le habían dado un documento y ella quiere hacer valer eso. Ese documento que no vale. Y por ello quiere entrar acá a invadir, a posesionar a ese señor. Ella está administrando la empresa, ella se tituló. Nosotros tenemos... Ella dice que tiene un título, se ha titulado ella porque estaba administradora judicial. Ella misma se nombró y nadie le nombró. Así que ahí está, nos trae un documento que no es... El nombre de la señora que se pretende dañar. La señora Lucía Villalba, este... Ya, y la cantidad, la cantidad del predio, ¿qué cantidad de hectáreas? Dos hectáreas, dos hectáreas. Eso pertenece a ustedes, a la que pertenece. La señora de Santación Andites, improcedente la demanda. ¡Bravo! Original. Para evitar invadir, está posible, para evitar invadir. La resolución 24. La resolución 24 de fecha 23 de julio del año 2012. Y en la sala la voy a volver a ganar. Como la salida y procedente quieren invadir de vuelta este terreno. No, no, no. Nuevamente, a ver que no me entregamos el terreno, he hecho otra demanda. Lo que sucede es que ellos se han adelantado, ¿no? A la que yo he apelado. Ellos se adelantaron e hicieron todo un laberinto esto. Así que... Entonces yo apelé y los dos patrulleros han ido a... Por las Malvinas, en el pilón uno, las dos camionetas y la han robado a mi hermano y a dos chicos más. Un chico que trabajó en la chacra y le han robado la plata, la billetera, la ropa, la casada. Hasta ahorita no lo dan, mi mamá lo tiene. Pero ¿quién es la persona que la robó? Un tal está aquí, ir y de... Este señor, la señora conmigo. La señora conmigo. La señora conmigo. Son cinco, pero han sido un total de once. ¿Dos han sido dos camionetas? Sí, las dos camionetas. Y la llevaron al desierto. La han descarazado a mi sobrino. ¿Cuál de las personas ha sido? La que estaba allá, el señor. El otro que está allá. Intento asesinato porque mi sobrino está mal. Y él, que ha estado manejando y ahora se niega. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí? ¿Están bajando un metro en día y día? La unidad del señalaje está manejando. ¿Entonces la camioneta dice? ¿Eso es perro, eh? ¿La bajan ahí para el señalaje? ¿Tú también la camioneta, pero tú has visto quién es mal golpeado? ¿Pero cómo puede permitir que lo golpeen así? ¿Es el clasmo que está haciendo la señora? ¿Es abuso en tu camioneta? Ah, no, son tres personas. No es mi hermano, son diferentes chicos de diferentes familias de imperial. ¿Pero lo han reconocido las personas? Ahí está el chico, ahí está el chico, está dando su ropa. Ahí está el chico adentro, acá también está el chico que lo han golpeado. Mira, recién andó su ropa, ahí está su ropa y zapatilla. ¿Está yo quito? ¿Ese es tu zapatilla, tú recién andado? Ellos son licenciados. Él es licenciado, él no quería denunciar porque estaba golpeado a todos. Mira, ahí está toda su ropa que lo han dado recién. ¿Tú ropa te lo quitaron ahí? Esos que lo han quitado no han dejado calapas. Falta ropa, tía. Falta ropa, insalubada, intata. ¿Eso no lo han entrado? Abuso de autoridad. ¿Las personas que están adentro son las personas que están atacadas? Encapuchábamos, jaupe. Si saca uno, mi patria como trajo de ahí, encapuchábamos. ¿Y cuál ha sido el motivo que le ha agregido a usted? Nada. Nada, de verdad, nada. No, 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 no. Y es más, yo tengo ya la ordenanza municipal que tiene carácter de ley y sobre eso me baso. No, no puedo ir más allá de la ordenanza. ¿No puede ir con el cultivo? Sí, pero sí, trabajo en torno a la ordenanza. Es más, ya se dio la proclamación, la resolución ya misma, que ella misma la tiene y que ya yo sé que va a dirigir bien los destinos del Centro Poblado de San Isidro. ¿Qué es la persona encargada de este pasacalle que se viene realizando? Así es, hoy celebramos ya esta noche los 100 años de creación institucional y desde el nivel inicial hasta el nivel secundario vamos a hacer un lindo pasacalle. Mucha creatividad y gracias a los padres de familia. Vemos que están utilizando material reciclable, ¿no? Ah, sí, es reciclable, porque es muy importante para evitar la contaminación. ¿En estos momentos cuántos alumnos están saliendo en este pasacalle? Prácticamente cerca de mil alumnos, porque es de los tres niveles. ¿Tres niveles, no? Sí, así es. ¿Y en la noche van a tener ustedes la gran serenata en la plaza de armas de Nuestra provincia? Que todos quedan. Entonces, evento que se desarrollará el próximo viernes 24 de agosto a partir de las 10 de la noche en las instalaciones del Estadio Municipal Roberto Yáñez de San Vicente de Cañete. San Luis, Caroline Maricielo Navarro Armado, San Vicente, Yolanda Andrea de la Cruz Antonio, San Antonio, Melanie Montenegro de Chiro, Mala, Jaime Rivas Pardo, Chilja, Carla María Navarro Papaya, Asia, Rosa María Andrés Mendoza, Nuevo Imperial, Grace Kelly Chubacero Gordés, Santa Cruz de Flores, Sandra Sayuri Núñez Ávila, Imperial, Cindy Rigaín Gutiérrez Espinoza, Cerro Azul, Yoselin Noelia Camero Quispe, además de Luna Habana, Grace Marisol Casarrojas y Gil Manán de Guadalajoría del Pino. Cerro Azul, Yoselin Y viene a faltar al respeto Bueno, no él, pues lo mismo hace en el municipio Me hace desaire, me falta respeto, me manda indirectas Es un malcriado, claro, como goza de la confianza del alcalde del Distrito Imperial Es por eso que sucede este tipo de cosas ¿Cuál es el nombre del gerente? Ahí ya ustedes lo han visto, lo han filmado Ahí está el gerente municipal Siempre, lo mismo pasa en el municipio, lo mismo Mandando indirectas Dios mío, ya no sabemos hasta dónde vamos a ir Están aprovechando esta fiesta patriarcal Que es muy respetable en el pueblo y es tradicional Yo respeto Pero hay una falta de respeto bien grande que el alcalde No saben si llamarle alcalde, autoridad No saben si llamarle alcalde, autoridad Es que ese señor inecto, ineficiente, incapaz De una obra entregada, mal hecha y mal culminada Realmente está sorprendiendo hoy en día cuál es el rol La obra falta culminar Aquí falta, en el expediente que tiene la alcaldesa Falta ejecutar acá los tachos de basura Falta el módulo gastronómico También falta la sasta de bandera Falta la electrificación ¿No hay alumbrado entonces? No hay alumbrado, solamente en la noche Ustedes ven en la noche y están con motor Entonces, ¿qué entrega de obra se está hablando? Todo, en la noche sobre todo Dos, tres veces Toditito ha destruido Nosotros hemos sido testigos Hemos venido Ha venido la policía Todo Pero yo no sé si hombre está coludido Creo con las autoridades Ahora viene este congresista Igualito Igualito Porque ya está hablando Que sí, que él está trabajando Que hablemos bien Que esta obra está mal hecha Esta obra no está concluida La luz está con motor, nada más En la vieja de la asociación Ya tenemos como patrona En el establecimiento Hoy es su festividad Y como todos los años Tradicionalmente Realizamos con todo el personal En el establecimiento Para poder hacerle un homenaje En este momento estamos Haciéndole su desplazamiento Del centro de salud A la iglesia de San Luis Para su respectiva misa Que le vamos a celebrar ¿Ese homenaje se viene realizando Todos los años? ¿O es la primera vez que...? Hemos hecho tres simulacros Hemos hecho el mes pasado Y esta vez Estamos programando En noviembre ¿Por qué de noche? Porque el comportamiento De la población Es distinto Que un simulacro De evacuación En la mañana Segundo La mayor parte De las instituciones Trabajan solamente Un horario Hasta las 5 Este simulacro Está dirigido Exclusivamente A la población A la familia Queremos ver Cómo la familia Ha identificado Su zona de seguridad Sus vías de evacuación Y la población Debe conocer Hacia qué lugares Deben ir Para ser atendidos Tanto en alimentación En abrigo Y atención de salud En ese sentido Eso no significa Que otras instituciones No puedan hacer Simulacros Simultarios De noche O sea Están aperturados ¿La municipalidad puede ser? También todas las municipalidades De instituciones públicas Pueden hacerlo Cuantas veces Se pueda Mucho mejor La idea es mejorar El manejo En oscuridad Porque es distinto De vida Entonces eso nos va a permitir También Tener un diagnóstico De cómo ha funcionado Qué recursos Se están equipando Para una respuesta Adecuada La casa se ha destruido O todos También Dígame por favor ¿Puedo firmar? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿No hay heridos? Todo normal Gracias señor alcalde Cualquier cosa Pero por favor Traten de evacuar ¿Ya? Muchas gracias Señor alcalde Buenas noches Buenas noches ¿Tú está tranquilo? Sí Estamos recibiendo La información Vamos a consolidar Vamos en estos momentos A activar el COE Para tener los reportes Necesarios Hacer un consolidado Y así hacer La evaluación de daños ¿En cuántas autoridades Ya se han contactado Alcaldesa? Ya Nos hemos llamado A varios alcaldes También representantes Del sector salud De educación Y ya tenemos los reportes Vamos a consolidar En estos momentos Por eso vamos a activar El COE Este centro de operaciones Y ya están las autoridades Llegando Los representantes De este centro de operaciones Y es más También Estamos conectados Directamente con Pisco Con Pisco y Cañeto Y en estos momentos Ya no está Creo que se ha bajado La estación Que habían colocado Y no pueden comunicarse Con ellos directamente Pero sí han tenido La visibilidad Adecuada con nosotros El parque Arturo Antezana Él hizo una parte De lo que es el parque Ya lo dejó armado Ya armado Con su banca Con todo ya Su banca Todo lo único Que faltaba Sembrar grama Y el agua Para la pila Y la luz Eso es lo que faltaba Pero vino ella Dice que estaba malo Que se estaba fundiendo Un bundungung Lo tumbó Todo hecho Y ahora ¿Cuántos meses ya van? Desde febrero Hasta ahora nada De diciembre El año pasado Hasta agosto Ahora Cuando quieren No vienen a trabajar Ahora por ejemplo Ahorita hemos visualizado Que hay cuatro trabajadores Eso están golpeando Como estoy yo aquí No y No me dile nomás A la señora alcaldesa Que apresure el parque Nomás porque acá Hay bastantes niños Que quieren jugar Nos extraña Que no hay una Una información De cuánto es el gasto Le va a costar todo esto Y que se apresure Nomás para que los niños Fuen acá en el parque Lo único que se pidía Un montón de cosas Prometió La señora estaba haciendo Que recordar Que sí Que yo le voy a hacer esto Que le voy a dar el estallo Que le voy a poner tribuna La maldita no es un pedazo De la madre de ese maldita Que no puede ir en el vidrio Se va a ir por acá Por la directiva Que no se ha movido Conjuntamente Con la cantidad De la fuerza Y se va a la señora Y se logra Su compasión Vaya Y me dio su número De borracha Y su También Todas las elecciones Yo le dije ¿Quién no ha solicitado La conciliación? Le digo No Nadie ha solicitado La conciliación Porque Cerro Alegre Está amparado Por la ley De la dirección Adquisitiva De el niño Y es que está Viendo conjuntamente Con la municipalidad Con la universidad Y con foco Es más Hace poco En la acción legal Marcaipas Sola Acaba de renunciar Y justamente Como yo comunicaba Iba a ver Una inscripción En una reunión Informativa Aquí con la universidad Yo también Me dio una sorpresa El día de programarse La reunión Aquí en Zabuel Y hacerse la inspección El doctor Rafael Renuncia Con mejora Creo yo De otra inscripción Y recientemente Va a venir Otro asesor legal A ver Este Y no va a La inspección Ya tenemos Un avance Prácticamente De 75 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!